Conseguir que las puertas del Parque Julio Antonio Meya permanezcan abiertas después de la primera etapa de la venidera a serie nacional es el compromiso de los peloteros tuneros. A menos de una semana de su debut ante el conjunto de Pinar del Río, los leñadores confían en sus posibilidades de obtener uno de los ocho boletos clasificatorios. La primera arma que tenemos nosotros es la disciplina. Ahí, con disciplina, siempre he dicho que con disciplina se logra todo. Esa es nuestra primera arma. La segunda arma que tenemos es nuestro juego estratégico. Todo el entrenamiento que hemos hecho ha sido basado en eso. Mucha táctica, que es lo que vamos a estar utilizando. El juego nuestro que nos llevó el año pasado a ocupar el lugar que ocupamos. Otra vez liderados por figuras establecidas que aportan experiencia al equipo, los tuneros esperan mucho de sus figuras más jóvenes. Los muchachos jóvenes estamos muy contentos y esperamos que en la serie que se aproxima da lo mejor de nosotros y que esperen lo mejor de nosotros. Nosotros, los muchachos jóvenes, vamos a aportar para que las tunas estén en la segunda etapa. Ya no es el mismo equipo de antes que hacían mucho volumen. Es estáticamente, donde uno debe estar en cada situación de juego. Y yo el equipo lo veo bastante bien. Tenemos un buen picheo, buena defensa. Yo me incorporo a jugar segunda. El equipo, como otros años, se ha preparado bastante bien. Y un año más que cada atleta tenemos en conjunto. Y creo que estamos listos para enfrentar una buena serie, para darle un buen alegrón al pueblo. Y estamos, como todos los equipos decimos que vamos a clasificar, creo que vamos a clasificar a los 16, pero las tunas va a estar entre esos ocho equipos. ¿Y Iván Carlos? Pero se ha entrenado bien, he bajado bastante de peso, me siento bien, estoy en forma. Y como nunca me he sentido, empezaron estos 45 juegos. Después de conseguir un sexto lugar histórico la temporada anterior, los aleñadores sintieron muy de cerca el apoyo de su afición, al recibir de las principales autoridades de la provincia la enseña que defenderán en los próximos meses. Hacer realidad el sueño de todo un pueblo y mantenerse en la élite de la pelota cubana serán en breve dos poderosas razones para convertir cada salida tunera al terreno en el gran espectáculo que su afición espera. Deportivas, Dubler Vázquez, LTV Noticias. Y segunda, Chor, primera.